Tras dos semanas de vacaciones, este lunes los diputados locales regresaron a sus actividades, pero la bancada de Movimiento Ciudadano sigue sin aparecer en el Pleno. En la sesión de este lunes, que duró apenas 46 minutos, se hicieron cambios en la mesa directiva tras la renuncia de Mauro Guerra Villarreal a la presidencia del Congreso para dar paso a Ricardo Canabati Hachyopulos. La sesión inició a las 10.44 de la mañana para terminar pasadas las 11.30 con el fin de hacer otras actividades como ver el eclipse o acudir a sus distritos para hacer recorridos en la búsqueda del voto, aunque de acuerdo con lo aprobado pueden hacerlo después de las 4 de la tarde. Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo que no entraría a las sesiones de Pleno hasta que el PRI y PAN acepten tomar la protesta de Rosaura Guerra como diputada. En el momento que le tomara protesta a Rosaura íbamos a entrar, no se ha cumplido, aquí estamos trabajando, estamos en nuestras comisiones, estamos en la calle, estamos dando la cara a la ciudadanía, pero mientras no se cumpla esa petición, que es un derecho de ella, es lo que queremos, nosotros la estamos cuidando. Gaona dijo que toda la bancada percibe la mitad del sueldo, lo que podría oscilar entre los 30 mil y los 50 mil pesos dependiendo el caso por diputado, pues la mayoría de ellos argumenta que acude a las comisiones del Congreso. Nosotros pedimos que se descontaran los días que no entrábamos a sesión, aún así pues nosotros tenemos los salarios, nuestro derecho y estamos por eso. Por separado, Carlos de la Fuente, del PAN, acusó que hay más de 150 expedientes retrasados porque Movimiento Ciudadano no ha entrado a sesionar para combatir el rezago legislativo. No podemos avanzar en reformas muy importantes, ya son más de 150 temas que tenemos en cartera y pues hoy seguimos avanzando en comisiones, pero pues no podemos subirlos al tema, al pleno, porque las reformas requieren de 28 votos para poder iniciar el pleno y hacer reformas. Semanas atrás, la bancada de Movimiento Ciudadano dijo que analizaría la posibilidad de entrar al pleno este lunes 8 de abril, pero al final incumplieron su promesa. Telediario Kevin Recio López